Y pesa, vivir, estar en este país día a día es demasiado complicado. Me siento como inmigrante dentro de mi país. Y a veces me siento mal porque partí lo que por muchos años había cosechado, porque no es fácil aplicar el examen de misión de la UNAM, Managua. El 7 de mayo, unos 100 estudiantes se atrincheraron en Lunal, Managua. Su principal objetivo era recuperar la autonomía secuestrada por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. UNEN es el brazo partidario del gobierno dentro de las universidades públicas. Así fue como estos jóvenes pasaron de cargar libros a huir de las balas. La lucha que teníamos dentro de la UNAM era más que todo por intereses estudiantiles. Y después tomando en cuenta las noticias que corrían en las redes sociales, en los medios, entonces los muchachos dijeron, nuestra lucha va a ser de ahora en adelante por la autonomía y por la libertad de Nicaragua. Porque nosotros tenemos la lucha estudiantil, pero apoyamos la lucha del pueblo. En todo este tiempo que vos estuviste en el recinto, ¿cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir? Uno de los más difíciles fue el 23 de junio, el Día del Padre. Nos estaban atacando en la primera barricada de la Rotonda. Y de repente, yo escuché gritos que pedían médicos. Lo único que hice fue correr, correr y mientras corría decía que no me den, que no me den, que no me den, que no me den. Entonces, mientras iba corriendo, sentía el pavimento donde las balas pegaban y salpicaban las piernas. Entonces, me tiré y traté de proteger su cabeza con mi cuerpo. Entonces, cuando yo bajé la mirada y en mi bolsa había una luz. Y entonces, era el celular del muchacho que se alumbraba con su teléfono. Y cuando él se desmayó y lo monté a la camilla, yo agarré su teléfono y lo metí en mi bolsa. Pero no le tomé importancia a la luz. Y como todo estaba oscuro, entonces la luz nos delataba. Yo iba corriendo con el muchacho en la camilla. Y los paramilitares miraban por donde iba pasando yo. Entonces, en ese momento, como a los 10 segundos, dejaron de dispararme. Y así, con una mano y los otros tres muchachos que me ayudaban, con una mano en la pierna mía, tapando la luz. Y la otra mano en la camilla fue que logramos sacar al muchacho y trasladar para el hospital. Para mí, el momento más crucial fue la mañana del 14 de julio, amaneciendo en la Iglesia Divina Misericordia. Viendo a dos de mis compañeros una mesa con un tiro en la cabeza. Porque después de todo, todos pagamos un precio. El que está a favor, el que está en contra y el que es indiferente es mucho más alto. La vida tuya y la de miles de jóvenes universitarios y otros no tan jóvenes cambió a partir de abril. ¿Cuál fue el objetivo que ustedes plantearon desde que inició la resistencia estudiantil en Nicaragua? Ver de que UNEM maneja diestra y siniestra lo que es la administración y el consejo universitario es mucho peor. Porque ellos juegan un rol de devolverse favores entre sí. Se administran presupuestos, a los chavalos se les humilla por una beca monetaria, una beca de comida, por un bono de fotocopias. A los agrarios los están humillando por un pinche colchón para poder quedarse donde dormir. En Nicaragua estamos a merced de un tirano, un tirano que solo manda a sus tropas. Portoncito tiene 18 años y vive en Chiapas, México. Permaneció trincherada en Lunal Managua desde el 7 de mayo hasta el 13 de julio. Su papel era resguardar el portón 5 de la universidad. De ahí viene su seudónimo. Yo tenía siempre un mortero en mis manos. Teníamos muchos problemas con un infiltrado y eso desvaluaba nuestra lucha. Entonces mi papel era vigilar ese portón tanto de día como de noche. Vigilarlo también de noche porque los ataques, cuando en principio no teníamos barricadas, la policía llegaba a atacarnos. Ese era mi papel, vigilar el portón. Uno de los momentos más difíciles, creo que fue el día en el ataque al Arlen, que fue un día que duró 7 horas el ataque. Tomé mi mortero y me acerqué a uno de los chicos, pero había visto a muchos chicos que habían dado, incluso a uno de mis amigos, que le habían dado, le habían perforado un pulmón. Y fue un momento muy tenso porque incluso vimos a la mañana llegar. Se hicieron a 5 de la mañana, el sol había llegado y no dejaban de atacarnos. Ya no teníamos porteros para el tubo, nos estábamos quedando sin nada y no dejaban de atacarnos. Creíamos que eso iba a ser el fin de todo. El 13 de julio, los atrincherados del UNAM Managua fueron expulsados del recinto a punto de balas. Paramilitares y policías atacaron por más de 18 horas la universidad. Dos jóvenes murieron y más de una decena resultaron heridos. Los sobrevivientes se refugian en el anonimato. En sus mochilas cargan miedos, traumas y frustraciones. A cuatro meses después de que casi nos matan, me siento como un inmigrante dentro de mi país. Porque si vos te pones a imaginar cómo es la vida de un inmigrante, andas en un país que no es tuyo y te tienes que andar escondiendo de inmigración para que no te expulsen o que no te lleven preso. Entonces, así, tengo que esconderme para que no me lleven preso. Y tengo que cambiar de una casa por otra y por otra y por otra. Sinceramente no lo he superado. Hay momentos en que recuerdo cuando estaba platicando con Jérard o con Jonathan, porque tal vez no los conocí toda mi vida, pero te puedo asegurar que a todas esas personas que conocimos en esas condiciones se volvieron una parte real de nuestras vidas porque las conocimos en condiciones de muerte y jamás nos abandonaron. Éramos una familia y estábamos todos unidos. Bueno, pues sí me costó como hacerme la idea de que ya no sos estudiante, ya no estás en tu país y cuesta más porque tampoco tengo a mi familia, no tengo las comodidades económicas con las que he costado en mi país, pues estoy un poco más a la deriva aquí en México. Pero me estoy sabiendo cómo adaptar. Aún no me adapto a México, sinceramente no. De todo mi corazón quisiera estar en Nicaragua con mis amigos nuevamente, pero hoy ya sabemos que no puedo. Por actitud individual decido no estar encerrado, aislado, porque a veces nos llena tanto la paranoia de que nos andan siguiendo, de que de pronto andas por la calle y un policía no sabe si te va a parar o sentirte más inseguro de lo normal porque el nivel de intensidad es grande. No sé, uno se vuelve vulnerable y susceptible porque las personas que llega a conocer o están en una prisión o están en auxilio judicial en el chipote o de pronto desaparecen y pesa. Vivir, estar en este país día a día es demasiado complicado. Me siento lejos de mi familia. No puedo ver crecer a mis sobrinos. No puedo estudiar. La realidad de las cosas es que luché mucho por mi carrera, por ingresar a la universidad. No solo yo. Expulsados por qué? Porque exigiste tu derecho. Más de 82 estudiantes expulsados. Yo decidí regresar al recinto porque mi mamá pues quería que hiciera algo en mi vida. Ya había mucho me decía como que tenés que regresar, tenés que buscar qué hacer. Esto no va a cambiar ahorita. Todo esto es un proceso. Y bueno. A eso le sumo de que nuestra presidenta de año de la UNAM pues ella nos comentó que estaba hablando con el director de nuestra carrera y él le dijo de que si nosotros no regresábamos a la universidad este año no iban a expulsar. Nuestro registro académico ya no iba a existir para el siguiente año. Fue un golpe moral. De hecho me considero una persona de doble moral por poder estar ahí por poder aguantar estar ahí porque es que con solo entrar y pasar por ahí huele a ser vivismo. Yo tuve que pasar entrar por el portón 2 y pasar por el puente y recuerdo que ahí compartí momentos con Gerald y ese día que yo entré honestamente no me pude resistir las lágrimas. ¿Qué sucede ahorita que la UNAM ha vuelto a las clases? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo están las dinámicas, los maestros, las autoridades? ¿Qué les dicen? Mira, siempre se habla de la campaña de normalidad. Todo está normal, todo está bien. Aquí ustedes no van a ver que nadie los vigila pero es mentira. Pero con solo el hecho de que te revisen la mochila siempre que vayas a entrar te dice algo. Con solo el hecho de que las personas de limpieza estén pendientes de lo que vos estás hablando, de lo que vos estás diciendo e incluso hasta se te peguen para ver qué es lo que decís es un indicador de que nada está normal y que sobre todo tienen miedo. Hay muchos maestros que hablan y dicen cosas en doble sentido. ¿Me entiendes? en doble sentido y también a manera de adulación al sistema actual que hay y son cosas que tenés que soportar porque no podés decir lo contrario. Tengo muchas pesadillas en la noche. Me despierto con los puños cerrados, el cuerpo rígido. sueño que me están que tengo a dos, tres policías que me están agarrando para llevarme y todos los días todos los días logro dormirme a las tres de la mañana y siempre me despierto en eso por eso. Tengo episodios convulsivos me dicen que no tengo cuadro clínico o patología de epiléptico sino que se le debe al estrés y a toda la interacción que hemos tenido. Cuando salí de la UNAO y vine aquí a México las pesadillas eran súper seguidas cada noche tenía sueño se levantaba a medianoche muy sudada y mi hermana decía que siempre mencionaba el nombre y era algo Jenny es psicóloga y le ha dado terapia a víctimas de la represión desde abril por motivos de seguridad para ella y sus pacientes nos ha pedido anonimato estar en una posición o expuesto a combate sin una equidad en la posibilidad de defenderte te expone a muchos traumas porque ellos están expuestos precisamente a situaciones de alteración de los hábitos cotidianos no dormían en condiciones adecuadas ni en la hora suficiente no se alimentaban en condiciones calidad de alimentación y hora suficiente cuando la vida esté expuesta el trauma se hace complejo y por ende va a generar además de la posibilidad de reacciones de ansiedad agudas en ese momento o de estrés agudo también te puede generar trastornos de estrés post-trauma a largo plazo te puede generar trastornos de adaptación puede haber trastornos de ansiedad depresión pienso y creo tal vez me estoy equivocando pero para poder seguir viviendo para poder sobrevivir hay que ignorar muchas cosas hay que tratar de no pensar para poder seguir como que nada ha pasado yo sé que tal vez cuando tenga más fuerza pues pueda seguir con algún tipo de terapia o algo así pero ahorita no quiero recordar muchos pueden sentir que no el momento también el tratamiento tiene que ver con recuperación emocional y la recuperación emocional implica entrar en el trauma y eso es doloroso hay gente que siente que no es el momento y eso es personal los muchachos que lograron salir de la Divina Misericordia o de cualquier otro lugar donde estuvieron sienten culpa sienten desesperanza sienten que no tienen derecho ellos a recuperarse cuando hay un montón de gente que no tuvo la oportunidad de recibir esa opción de recuperación nosotros estamos teñidos por una historia donde no se han trabajado los traumas la salud mental se ha descuidado por generaciones reconocer historias de dolor se ha descuidado y todo lo que no visibilizamos no tiene nombre no existe y colectivamente si hay una transmisión inconsciente de esos traumas que va recayendo en las nuevas generaciones la represión no ha cesado y el futuro para estos estudiantes es incierto especialistas opinan que después de la crisis deben ejecutarse programas de reparación a las víctimas y construir una memoria histórica basada en la justicia y el no olvido de la crisis